Este jueves se realizó a nivel mundial un rosario por la paz y nuestro país no fue ajeno a esta iniciativa. En la Iglesia Nuestra Señora de la Reconciliación de Surcos, cientos de fieles se sumaron a este rezo, encabezado por el Padre Juan Carlos Rivas. En todas las iglesias del mundo se ha rezado el rosario, recordando lo que nos pidió la Virgen en las distintas apariciones de Fátima. Y también hoy vamos a celebrar la Santa Misa y vamos a tener una vigilia de adoración ante el Santísimo durante toda la noche. Para pedir por la paz del mundo entero. El rosario y mención tiene como objetivo principal sensibilizar a la población acerca de la complicada situación que se vive en varias partes del mundo. Lo que busca además es que se tome conciencia de las guerras y dictaduras que se viven en algunos países. Hay muchas guerras, hay muchas dictaduras, hay mucho relativismo, hay mucha necesidad de conversión. Y por eso queremos desde esta parroquia y desde los distintos rincones del mundo pedirle a la Virgen que interceda por tantas necesidades y que ella con su poder nos cubra con su manto protector y que nos ayude a ser cristianos cada día más coherentes. Esta iniciativa nació de la parroquia matriz de Fátima de Portugal y a la misma se han sumado 60 iglesias de todo el mundo.